¿Estás cansado de ver este anuncio cada vez que utilizas tu teléfono? En este video te estaré dando varios trucos y tips para que puedas limpiar el almacenamiento de tu iPhone y puedas recuperar un poco más de almacenamiento. Así que, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema de almacenamiento que tiene tu dispositivo y para poder hacer eso, vamos a ir a la parte de configuración, vamos a la parte de general y vamos a la sección de almacenamiento del iPhone. Aquí vas a ver un desglose o una identificación de cómo está distribuido en los datos que tienes en tu dispositivo Por ejemplo, aquí puedo ver la parte de aplicaciones, cuántas fotos tengo, cuánto es parte de los mensajes, de la música, los correos En fin, aquí puedo ver toda la información que necesito saber de cómo se está utilizando la data en mi dispositivo Lo primero que puedes hacer aquí sería utilizar las recomendaciones de parte de Apple como por ejemplo, borrar las aplicaciones que no estás utilizando También en mi caso me recomienda borrar archivos grandes en los mensajes Así que puedes ir hasta diferentes áreas para poder borrar los elementos que te está marcando aquí Como por ejemplo, pues las aplicaciones que no se utilicen, pues automáticamente estará desinstalándolas No las va a borrar, como quien dice, sino que estará preservando los datos Así que puedes activar esto aquí sin ningún problema Vayamos entonces a mostrarte cómo puedes borrar aplicaciones directamente desde aquí Vamos ahora aquí a bajar un poquito más para que puedas ver por ejemplo algunas alternativas Digamos que por ejemplo YouTube Music, pues yo no lo estoy utilizando Me puedo deslizar aquí para hacer dos cosas Puedo borrar la aplicación dando aquí eliminar Como también yendo a la parte de desinstalar Esto lo que estará haciendo será borrando la aplicación Pero preservando tus datos para que obviamente puedas reducir un poco más De los datos que se están utilizando en tu iPhone Sin tener que perder los datos de esa aplicación Para que no tengas que empezar desde cero a la hora de configurarla Esta parte de poder desinstalar la aplicación y preservar tus datos Será excelente para aplicaciones de juegos Como por ejemplo esta que tengo aquí Voy a desinstalar la aplicación Y como puedes ver pesaba 950 MB esta aplicación Y ahora cuando voy a entrar aquí pues puedo ver Cuanto se está utilizando de la parte de datos Es posible que tengas que entrar y salir otra vez Dependiendo de cuanto tiempo se tarde en actualizar la información Pero digamos que vuelvo otra vez aquí a esta aplicación Y ni siquiera aparece aquí como las aplicaciones que más pesa Porque prácticamente lo que pesaba completamente era el juego Así que ni siquiera aparece en las aplicaciones que ocupan más espacio Porque pues realmente lo que borré fue totalmente el juego Mientras que preservé los datos del mismo Que realmente estamos hablando de muy poco almacenamiento Otra área donde puedes rescatar un poco más de almacenamiento Para poder hacer otras cosas en tu dispositivo Sería yendo aquí a la parte general Pero subiendo a la parte de actualización de software Y le puedes decir al sistema Que no descargue automáticamente estas versiones Que tú las descargues cuando tú quieras Y eso entonces te estará liberando un poco más de almacenamiento Ya que podrás tener control de cuando se estará actualizando tu dispositivo Y que no automáticamente se descargue esa actualización Que sin duda alguna te ocupará mucho espacio Obviamente una de las áreas donde seguramente Vas a tener problemas en la parte de almacenamiento Sería en la aplicación de fotos Y podemos hacer algunos cambios en la parte de configuración Vamos aquí a bajar directamente a la parte de aplicaciones Vamos a hacerlo un poquito más rápido Buscando aquí fotos Y puedo ir entonces aquí a la sección donde dice Optimizar almacenamiento Y esto lo que estará utilizando es que si por ejemplo Tu dispositivo se está quedando sin espacio Pues estará preservando solamente unas versiones De una resolución un poco baja Para que puedas ver tus fotos como quieras Pero no esté descargada la versión completa Y que se preserve la versión completa directamente en la nube Aunque obviamente si lo deseas Aunque esto obviamente te estará ocupando muchísimo espacio Puedes descargar toda la versión completa Con toda la resolución directamente en tu dispositivo Pero realmente yo no te recomiendo que hagas eso Al menos que realmente quieras ver todas tus fotos en tu dispositivo Además de eso podemos ir directamente a la aplicación de fotos Para poder enseñarte algunos trucos Para poder encontrar esas fotos que quizás no vale la pena tener en tu galería Y te están ocupando demasiado espacio Y es que ahora con iOS 18 Tenemos un sinnúmero de más tipos de contenido Como también aquí la parte de otros elementos Vamos aquí a la parte de tipo de contenido Y aquí puedes filtrar por ejemplo la parte de videos Que obviamente es lo más que ocupa en tu dispositivo Pero sin embargo también puedes ir aquí a la parte de ráfagas Y vas a poder encontrar aquellas fotos que se tomaron rápidamente Que obviamente te estarán ocupando mucho espacio Aquí yo tiré 10 fotos aquí de unos murciélagos 5, etc Así que puedes ir aquí y comenzar a ir borrando Estas fotos que son de ráfagas Que se tomaron múltiples fotos a la misma vez Así que puedes ir aquí y comenzar a borrar esas fotos de ráfagas O simplemente preservar las que más te importen Vamos aquí a la parte de ráfagas En la parte superior Y aquí puedes seleccionar las que quieres preservar, etc Y si no pues entonces le dan listo Y se estarán guardando esas dos O simplemente borrarlos completos Y realmente no vale la pena seguir preservando Este tipo de fotos en tu dispositivo Pero también puedes ir a la parte de videos Que obviamente pues aquí vas a poder encontrar Un sinnúmero de archivos que vas a poder borrar Porque sin duda alguna no vale la pena poder tenerlos Pues si son archivos o videos bastante largos Pues puedes aquí seleccionarlos Y comenzar a borrarlos Para que puedas seguir liberando Un poco más de espacio en tu dispositivo También te recomendaría que vayas a la parte De grabaciones de pantalla Seguramente aquí vas a tener Un sinnúmero de grabaciones de pantalla Que no son importantes preservarlas Así que puedes seleccionarlas aquí Y comenzar a borrarlas Para poder obviamente liberar un poco más de espacio También puedes ir a la parte de por ejemplo Fotos en modo cine En cámara lenta Espaciales Aunque también como mencioné Tenemos aquí en la parte de otros elementos Otras categorías Que pueden ser quizás un poco más fácil Para poder encontrar Esas fotos que realmente quieres borrar Como por ejemplo quizás Modificadas recientemente Compartidas recientemente Aquellas fotos que has añadido De otros dispositivos Así que te puedes meter en todas estas categorías Para poder borrar Esas fotos que quizás no son importantes para ti Pero lo más importante Es que una vez borres Todas esas fotos que no son importantes Asegúrate de ir aquí a la parte de eliminados Para que puedas ver este álbum Y puedas entonces borrar Esas fotos que realmente no valen la pena Para que puedas liberar Literalmente todo el espacio de tu dispositivo Otra área donde muchas personas Acumulan muchos datos Y realmente no vale la pena Tenerlos ahí Sería en la aplicación de Whatsapp Ya que por ejemplo Quizás reciben muchas fotos y videos Pues aquí te están enseñando Cómo poder liberar un poco más de ese espacio Estamos aquí dentro de Whatsapp Vamos a la parte de ajustes Y vamos a la parte de almacenamiento Y datos Y obviamente pues vamos a la parte de administración De almacenamiento del dispositivo Y aquí pues vas a poder ver Por ejemplo Archivos que pesan más de 5 megabytes Pues por ejemplo Aquí puedes ver que estoy ocupando Prácticamente 11 gigabyte De almacenamiento de Whatsapp Realmente es demasiado Así que te pueden meter aquí Para borrar esos archivos Que son de más de 5 megabytes También puede decir Que la parte que se han reenviado Muchas veces Que son archivos que realmente quizás No son tan importantes Así que te pueden meter aquí Para comenzar a borrar Esos archivos Que no quieres tener En la parte de Whatsapp Aquí puedes entrar Y pues entonces Puedes meter de aquí A comenzar pues entonces A borrar esos archivos Que quizás pues no son importantes También puedes ir A directamente A diferentes chats Así que dependiendo De los grupos En los cuales estás Pues te pueden meter aquí Y comenzar a borrar Esos archivos o videos Que realmente no son tan importantes Puedes aquí comenzar A seleccionarlos Y borrarlos Para que puedas eliminar Esos archivos de ese chat Y te pueden meter directamente A cada uno Para poder liberar Ese espacio que quieres borrar Lo otro que te recomendaría Aquí en la parte de Whatsapp Es que vayas un poco hacia atrás Y vayas a la parte de los chats Y es que apagues esta función Si la tienes encendida Ya que se estará grabando Todo lo que recibas por Whatsapp Directamente en tu galería Y puede ser que tengas Cosas duplicadas O realmente guardes Muchas fotos y videos Que no son tan importantes Así que asegúrate de apagar esto Y si quieres guardar una foto Pues la grabas Directamente en el chat No lo hagas de forma automatizada Porque sin duda alguna Se estará llenando rápidamente Tu dispositivo Anteriormente te recomendé Que borraras algunos de los videos Que no son tan importantes En tu galería Pero quizás el problema Que estás teniendo Es que estás grabando videos Con mucha alta calidad Y para poder tener Un poco más de control Sobre eso Vamos aquí a la parte de configuración Y vamos a la parte de cámara Y ahora puedes ir aquí A la parte de grabar videos Y en esta sección Vas a poder seleccionar Por ejemplo Que tipo de resolución Y por ejemplo Cuántos coros por segundo Quieres utilizar A la hora de grabar videos Pues quizás si te estás quedando Con poco espacio Pues te recomendaría Quizás que bajes A 1080p A ya sea 30 O 60 coros por segundo Quizás puedes reservar Esta parte de 4K Para cuando sea quizás Un video bastante importante Así que asegúrate De por ejemplo Controlar esta parte De la resolución del video Para que de esa forma Puedas crear archivos Un poco más pequeños Y no se te llene tan rápido La galería de tu dispositivo Si eres como yo Seguramente descargas Algún tipo de contenido Ya sea de Netflix Amazon Prime Video Cualquiera de estos servicios De transmisión de video En tu dispositivo Para verlos cuando no te enseñar O cuando te vas de viaje Pero es posible Que eso esté ocupando espacio Todavía en tu En el almacenamiento De tu iPhone Y realmente no lo quieres ahí Para poder tener más control Sobre eso Vamos aquí a la parte de general Vamos a la parte de almacenamiento Del iPhone Y vamos a ir a bajar A por ejemplo A esa aplicación En la cual estás utilizando Para grabar contenido Yo por ejemplo Aquí te voy a mostrar Una alternativa Que sería la de Amazon Prime Video Para que puedas ver Cómo se ve en esta aplicación Cuando encuentres Esa aplicación Que ha descargado Algún episodio De una serie O alguna película Como es el caso de Netflix Y también pues Amazon Prime Video Vas a poder aquí Ver rápidamente Ese archivo Que se descargó Y simplemente Puedes deslizarte aquí Para poder eliminar Ese video O esa película O ese episodio De la serie Que descargaste Para que puedas Seguir liberando espacios Del almacenamiento De tu iPhone Ahora bien Un detalle bien importante Es que cada aplicación Que utilizas Para poder descargar Este tipo de video Tiene una parte de configuración Para que puedas controlar Cuánto realmente pesan Esos archivos Que estás descargando De videos O de películas Y aquí por ejemplo En la parte de Amazon Prime Video Pues puede ir aquí A la parte de reproduciendo En streaming Y descargado Y aquí puede ir a la parte De calidad de descarga Y por ejemplo Pues si no tienes mucho espacio Pues puedes bajarlo Un poquito más A que sea calidad buena Quizás no mejor Porque obviamente Pues eso te estará ocupando Más espacio Así que puedes ir a cualquiera De estas aplicaciones De streaming Para poder controlar Cuánto exactamente Están ocupando Esas descargas Si eres un usuario De Apple Music Es posible que también Se hayan descargado Algunas canciones O algunas listas De reproducción A tu dispositivo Y si quieres liberar espacio Pues aquí te estará enseñando Cómo puedes apagar eso Vamos aquí A la parte de configuración Bajamos a la parte De aplicaciones Buscamos aquí La M de música Para poder ir directamente A esta aplicación Y aquí directamente En esta área Vamos a bajar Un poquito más Para poder encontrar La parte de descargas Como puedes ver aquí Dice que he descargado 547 MB de canciones Así que puedes entrar aquí Y comenzar a borrar Todas las canciones O algunas de las canciones Que quieras Te lo divide por artistas Para que puedas encontrarlo Rápidamente Aunque también puedes ir aquí A la parte de optimizar Almacenamiento Para que por ejemplo Pues solamente establezca Cierta cantidad De cuánto quieres que se ocupe En cuestión del almacenamiento De música 4 GB 8 GB O ninguno Realmente aquí puedes Controlar un poco más De cómo se descarga Esta música A tu dispositivo Para que tengas más control De cuánto espacio Se está utilizando Si eres como yo Otra aplicación Que también puede ser Que tenga mucha basura O realmente contenido Que ya no te interesa tener Sería la aplicación De notas de voz Aquí yo tengo Un sinnúmero de notas de voz Que realmente nunca he borrado Así que puedes encontrar Aquellas que son realmente importantes Y puedes aquí Darle el botón de editar Y comenzar aquí A marcarlas Para poder borrar Esas notas de audio Que realmente quizás Ya no son tan importantes Y de esa manera Sigues liberando Un poco más Del espacio De tu iPhone La aplicación de mensajes También es una Que puede ocupar Mucho espacio Y seguir creciendo Bastante En el almacenamiento De tu dispositivo Y para tener Un poquito más De control Sobre esta aplicación Vamos aquí A la parte de configuración Vamos a la parte De aplicaciones Vamos aquí A buscar La parte de mensajes Para poder tener Un poco más de control De cuánto realmente Se está utilizando En cuestión de datos Aquí vamos a bajar Un poquito más Hasta la parte de poder controlar Cuánto tiempo queremos Que se conserven los mensajes En mi caso Yo tengo aquí siempre Pero digamos que por ejemplo Te está quedando Sin poco almacenamiento Pues puedes cambiarlo Quizás a 30 días Para que se puedan Borrar automáticamente Todos esos mensajes Viejos Que obviamente Puede ser que te estén Ocupando mucho espacio Así que puedes ir A esta sección Para seguir Lebrando más espacio De tu dispositivo Algo que también Puedes hacer En la aplicación De mensajes Sería ir directamente A el chat O la conversación Que tengas con una persona Y tocar el nombre En la parte superior Y aquí vas a poder encontrar En la parte de fotos Enlaces, etcétera Que se ha enviado Con esa persona Así que puedes entrar aquí A la parte de ver fotos Ver capturas En fin Vas a poder aquí Encontrar más detalles De que se está enviando Y aquí puedes seleccionar La parte de este botoncito Para poder comenzar A escoger Cuáles son esas cosas Que quieres borrar Y poder eliminarlas Para que de esa manera Puedas seguir liberando Cuanto espacio está ocupando Esta aplicación de mensajes En tu dispositivo Otra aplicación Que puede ser Que te esté ocupando Mucho espacio En tu dispositivo Puede ser la aplicación De archivos Pero por suerte Ahora en iOS 18 Tenemos una nueva función Bastante útil Y es que podemos decidir Cuáles archivos de iCloud Queremos tener fijamente Siempre en nuestro dispositivo Y cuáles pues obviamente No queremos tener Constantemente descargados En la memoria De tu iPhone Y aquí por ejemplo Estoy en esta carpeta Pues puedo aquí Seleccionar este archivo Para que por ejemplo Pues se mantenga Totalmente en el dispositivo Le doy aquí A la parte de descargar ahora O conservar la descarga Y eso estará descargando El archivo Para que se mantenga Siempre en mi iPhone Para que por ejemplo Si me estoy quedando Sin espacio Pues el teléfono No lo borre Y lo lleve a la nube Sino que se mantenga aquí Aunque obviamente Se está buscando El aliberar Un poco más de espacio Pero no te conviene esto Puedes hacerlo puesto Asegurarte de que No se conserve la descarga De que se mantenga En la nube Como puedes ver aquí Estos archivos Están solamente en la nube Aunque obviamente Puedes previsualizarlos En tu iPhone Pero de esta manera Puedes asegurarte De que todos los archivos Que quizás están descargados En tu dispositivo Pues que se mantengan en la nube Liberando un poco más Del espacio de tu iPhone Ahora bien En la parte de descargas O en cualquier carpeta Que tengas En el almacenamiento De tu iPhone En la aplicación de archivos Algo que puedes hacer Para liberar un poco más de espacio Y seguir por ejemplo Pues removiendo Algunas otras cosas Sería comprimir los archivos En un archivo .zip Para que de esa manera Pues te ocupe menos espacio Aquí simplemente tengo Una carpeta Con unos archivos Puedes utilizar dos dedos Y deslizarte hacia abajo Para seleccionar Todos esos archivos Y ahora simplemente Das aquí al botón de menú Para que entonces Puedas comprimir esos archivos Y de prácticamente Diría yo como 140 MB Más o menos Pues estará Comprimiendo todos esos archivos Para colocarlos Solamente en un archivo .zip Y como puedes ver Pues pasó De 138 MB A prácticamente 30 MB Así que sin duda alguna Estás reduciendo bastante El espacio que ocupa Utilizando esta función De comprimir los archivos Ahora bien Digamos que por ejemplo Te rendiste Y has tratado Todos estos métodos De borrar fotos Borrar archivos Borrar algunas aplicaciones Y como quiera Te estás quedando sin espacio Pues una alternativa Que puedes hacer Sería empezar desde cero Es decir Borrar el teléfono por completo Obviamente yo recomendaría Esto solamente En el caso más extremo También te recomendaría Que antes de que hagas esto Te asegures de que Todo lo importante Está en iCloud O en cualquier otra aplicación De la nube Porque obviamente Estarás perdiendo Todos tus datos Y toda tu información Pero en el caso De que quieras irte Por esa ruta Pues para poder hacer eso Vamos a ir a la parte De configuración Vamos a la parte general Y estarás bajando Prácticamente hasta el final Donde dice Transferir o restablecer Y ahora aquí en esta parte Le estarás dando A borrar contenido Y configuración Y te estará enviando A esta sección Obviamente aquí Le estarás dando Continuar Tendrás que borrar La parte del bloqueo De activación Tendrás que hacer todo eso Obviamente no lo estará haciendo aquí Porque no quiero borrar Mi iPhone El mío está bastante bien Como estamos ahora mismo Pero este es el paso Que puedes seguir En el caso de que Estés bastante desesperado Por poder eliminar Y poder rescatar Un poco más de espacio Pues esta sería La opción nuclear Es decir De empezar desde cero Así que puedes utilizar Esto también Para poder pues empezar Desde cero Y tener un iPhone Completamente limpio Y con ese último detalle Te he contado Varios trucos y tips Para que puedas liberar Un poco más Del espacio De tu iPhone Para que puedas Tomar fotos Descargar aplicaciones En fin Que tengas un poco más De libertad En tu dispositivo Ahora que hemos llegado Al final Déjame saber Si tienes alguna duda O pregunta Y con gusto Voy a tratar de contestarla Acá abajo En la sección de comentarios Gracias por ver este video Si te gustó Da el like Y suscríbete Para que veas Más videos de tecnología Como este Nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!